Música 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 Hola que tal muchachos como esta? Música Música Dale, dale, dale Hola que tal muchachos como esta? No, pero que wey Hola que tal muchachos como estan? Yo soy Frank y yo Alejandro Y nosotros somos Leyenda Z El dia de hoy vamos a hacer Dos showcase, bueno al parecer tres De varias cartas que nos salieron De Dragon Ball Heroes En mi caso voy a hacer el showcase del Trunks Super Saiyan 3 De agilidad Y yo? Yo voy a hacer el showcase de De Toa Y de la Calle del Tiempo Ok Vamos a entrar Bus Rush número 7 Para que vean que increíbles cartas son estas Yo me estoy llevando un equipo de Time Travelers Oh Yo me estoy llevando Bellitas Family Es al parecer la mejor categoría que entra esta carta Cosa que es bueno Es un excelente tanque, no? Vamos a hablar un poquito pues de las funciones Que tienen estas cartas En mi caso el Trunks es una bestia de tanque Cuando le lleguen a tener Obviamente es preferible crítico Pero no dejen atrás el adicional Si le salieron varias veces Porque Es Agility, no? Es Agility Tienen 5 de adicional por de foul Entonces esta bien Pero no dejen solamente Pinche de migra no sirve de nada Bueno En este caso con Trunks La importancia es que es un tanque Entonces lo que van a querer es Pues obviamente Seguir tanqueando con ese wey La mayoría de los madrazos Pero cada vez que hace super ataque Se aumenta 30% de defensa Durante 9 turnos Es una bestialidad ese número Osea como no tiene ni idea Ve por ejemplo Está tanqueando sin items Por 2 dígitos y para abajo Ah no bueno Está super bien eso Entonces puede estaquear hasta 9 veces Sin adicionales su ataque Pero si usa adicionales puede estaquear aún más defensa Ya en Rainbow por ejemplo Sin super ataque Bueno sin additional attacks y eso Está como en 300.000 de defensa No hay manera de que le hagan más de 2 dígitos Es una bestia Es una bestia Es una bestia Entonces ahí lo recomendable muchachos Es pues eso no? Eso Exacto En general crítico Para que pues haga tantito más de daño Pero en general adicional Ok Ahora van a ver No No van a ver No van a ver Eso Malditos ciegos Van a ver Este Voy a juntar A Toa Con la cae del tiempo Ok En la misma rotación Para que vean Porque entre ellas tienen varios links bastante chidos Varios links Ajá Links Mira no mames no sabe que de Migros tomeaba wey Si Por fin hizo algo chido Por fin Es correcto Ja 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 Mira La Suprema Kaiosama es en general support También esta Toa Gran support De hecho Toa Y de hecho la gran La Suprema Kaiosama es increíble porque Ella bloquea Lo que es este Superataque Lo sella Entonces es muy bueno Para que vean solo llevamos un superataque Y les voy a enseñar Está en 122 mil de defensa Ahorita este Trunks Es un chingo de defensa wey O sea Hay LRs que no llegan Hay muchas cartas en Rainbow que no llegan a esos números O sea Es una bestia Es una bestia Ese Trunks te va a ayudar mucho La verdad si Para el evento de Legendary Goku Que va a venir a Global eventualmente Es un paro Si como para dentro de 3-4 meses Es un paro Ja 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 Si 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 Pero Nada más 3-4 meses como en un NES wey O sea Ya se me gusta exagerar Miren nada más Silas se va a transformar aquí Ah nice Oh Nice, nice, nice Mira Aprovechamos y vamos a ver que hace Silas transformado Y que hace Vamos a ver como le va Pues no se miren Vamos a ver como Vamos a ver que hace wey Ya yo podría hacer la Active Skill de Vegeta Pero no la voy a hacer Porque que hueva la Active Skill No no es cierto Ja 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 Aguanta bien los madrasos Ajum Su superataque está chingón La neta si se arreglaron con Con la animación Y crítico ¿No? Si Pero ese va a ser un Showcase Que van a ver después Ajum Ajum Aquí ya están juntas por fin Ya son besties de nuevo Y van a ver nada más y nada menos Como pegan estas dos chamacas Ok Vamos a ver en general Obviamente como saben Los supports no tienden a pegar mucho No Este en el caso de Towa ¿Por cuánto no viste? 293 mil No viste ok 400 mil En este caso No la tienes 10 de 10 o si 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 Ok Entonces es buena opción Asesil Y aparte lo que funciona Es que hay support De 40% Ajum Y 7% de crítico De chance para todas las unidades Así es Es 30% para cualquier extreme Eh Pero pasando 30% de HP Recupera Eh Al 100% su HP Cosa que es un parote Y aparte Este Hace 50% para los aliados también Entonces se vuelve como un Doble support Ay medio extraño Un poquito ¿No? Un leve Fino O sea finura Ay Ok ok Este parece más un Showcase de Silas Pero Pero no lo es Pero no lo es No lo es Ok Este Ahorita van a ver un poquito Ellas en defensa están bien ¿Tú estás bien? Yo soy yo Estaba Estaba mejor Estaba mejor He tenido mejores días Un minuto Pero ahí vamos para que vean Un poquito Y ella Trae desventaja de tipo Y aún así Pues nomás le están bajando Trece mil Pues está decente Digo para estar peleando contra En uno de los stages Ya fuertes de De 15 Y el super ataque Eso es una maravilla ¿No? Le pegan por 13 mil Viene Towa Con 495 mil Con todo Sí, 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 sí Para que veas que sí me fijo No, no, no Ya ves que diferencia Hombre Chinga 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 Fue un poquito más lento que tú Pero no pasa nada No, no ¿Qué? 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 Nada, nada, nada Y vamos a mandar a Silas Al grupo de ellas Al grupo de ellas A la de Jajaja También Yo estoy evitando lo más que pueda hacer daño Para tener más rotaciones con Trunks Y de hecho quieren intentar alguna pendejada ¿Quieres intentar una pendejada? Una pendejada Qué raro Sí Quiero ver Ah, la puta madre Ok Este... Lo van a matar Pero... Ahorita el evento de Yuai Goku De Ultra Instinto Ajá Ver si puede tanquear el madraso de la gente que da Magui Ja, 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 ja No creo Pero... Pus, pus No, o sea, a ver qué Mira ¿Qué vas a hacer? A ver, cuéntame Hmm... ¡Ay! No, a ver, vamos a... Me pegaron un chingo a este pendejete Ah, o no Ok, boot es una muy mala elección, chavos No lo lleven No sirve de nada Mira, voy a dejarla así Déjenlo en el torneo Voy a dejarla así A ver si... Si me funciona mi estupidez No me va a funcionar seguramente Y me voy a morir, güey Porque soy yo Ja, 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 ja Aparte rompí rotación horrible O sea, ay, no ¡Ay! ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste, puto? Ja, 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 ja Y bueno, no me salió mi mamada Quería otro turno para... Para hasta crear un poquito de defensa Bueno... Pero bueno, el punto, muchachos Es que esta es una excelente, excelente unidad Este... Vieron tantito de su potencial En general, en eventos más largos como Super Battle Road Es como la mejor opción, ¿no? Entonces, pues, en mi caso Eso fue todo Ja, 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 ja No, porque pues soy un pendejo Yo, honestamente, quiero terminar este stage Y lo dejaremos hasta ahí Ok... Estuve a punto de morir dos veces Pero gracias a Boo No, gracias a ellas Ellas lo están haciendo muy bien Le estoy echando muchas ganas Este... La calle del tiempo Y mi queridísima Toa Darkness Toa La negra Toa La... La oscuridad Toa La oscura, sí La oscura, por eso La oscura Toa La oscura Toa Este güey no... Tampoco sé si va a resistir Por cierto, muchachos Por cierto En su app store Si lo saben Hay muchos juegos Pero eso no me importa Lo que me importa Es... Frankie ya sacó Más o menos su aplicación Más o menos Bueno Hay que decir las cosas Pero sacó ya su aplicación Para perritos y gatitos Y a cualquier animal Y a cualquier animal Cualquier animal, exacto Para que suban fotos de ellos Para buscar veterinarios En algún punto de la... De la noche O juntarse O tener un chat Con algunas personas Eh... Yo creo que es una excelente Es una reta ser para mascotas Correcto Realmente Este... Sí, sí Está... Pueden subir mascotas Que quieran dar en adopción O buscar mascotas Que quieran adoptar Correcto Pueden subir mascotas Están perdidas O se encontraron alguna Este... Pueden subir... Cualquier tipo de mascota Que ustedes tengan Gatos, por ejemplo Gatos, perros Iguanas Tortugas Este... Si viven cerca de un koala También pueden subir el koala La ardilla también Eh... Y... Bueno Pueden cachar a otras ¿Un mamut? No sé No sé Un elefante sí Y si te suben Te empiezan a subir fotos Como de dulces ¿De dulces? Estilo mamut No se puede Estilo perrito No se puede Talmata Un estilo gancito Un gancito Wey En... Eso está prohibido De hecho En términos y condiciones Dice que no puedes... No puedes subir nada De lo cual tú no tengas derechos ¿Y qué pasa? Si Disney decide subir... A Mickey Mouse como un ratón Sí podría Ok... Ok... Pero si tú... Ciudadano promedio... Quieres subir a Mickey Mouse como un ratón No puedes... Yo la haré Se te baneará de la cuenta Es correcto Pero... Vieron un poquito de... De cómo estuvo... Toa Y... La caída del tiempo La caída del tiempo Correcto Nos faltan un par de cartas ahí Para poder... Lograr como... Un full... Power de ellas Y un par de caminos Y con Trunks creo que... Bastante bien ¿no? Bastante, bastante bien Se vio que... Llegó a 700 mil Que le faltan... Todo el hidden potential Este... Que le falta hacer build up de defensa Pero... También ¿no? Este... Pues bueno... Eso fue todo por esta ocasión No se les olvide... Descargar la aplicación de Frank Se llama... Petaholics Les vamos a dejar un link aquí abajo en la descripción Tanto para Android como para iPhone Correcto... Y también... Déjenos un like por favor... Si les gustan los perros y los gatos... Un gato por ejemplo... Buenas noches güey... Yo soy un gaterro güey... Un gaterro? Un gaterro güey... Ok, ok... No, no... Dragon Ball Fusion güey... Eres un cat dog... Es correcto... Y bueno... También suscríbanse... Comenten... Compartan por favor... Sí... Síganos en las redes sociales... Que no subimos nada... Y... Muchachos... Como siempre... Ahorre en piedras... Adiós... 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 Adiós...